Música Gente, este es Rapulio detrás del micrófono Sean bienvenidos a un capitulo más de las curiosidades de Carlos Fetizombies Esta vez tocaré algo diferente Ya que voy a estar subiendo no solo sobre los mapas Sino también de personajes, armas, lugares y demás Solo para hacer más variados los temas Como en capítulos anteriores Les recuerdo que las imágenes, video y hasta el audio Pueden ver esa aparición conforme tenga la posibilidad de capturarlo Sin más que decir Comencemos con las curiosidades del Dr. Edward Rectofan En general, Rectofan es el creador de la Wonder Waffle DG-2 El monobomba y el dispositivo de entrelazamiento cuántico A Rectofan le agrada a Nicolai quien regresa el respeto hacia Rectofan Pero lo engañaron a los tres al conseguir el género Brill o el B-Device Fodeado por los tres Rectofan es el primer antagonista jugable en la serie de Call of Duty Dead Ops Arcade y Move of the Dead Son los únicos mapas en los que Rectofan no hace acto de presencia de ningún modo Las armas preferidas de Rectofan son La MP40, el Spectre, la Ballesta Mejorada y el Bastón de los Rayos Rectofan y Dempsey tienen una versión mutua el uno al otro El modelo del personaje de Rectofan es Henry Hamsel de Call of Duty War and War Con cambios menores Rectofan insinuó en varios diálogos que le gustan los perros En Call of Duty War and War Bajo el ojo derecho de Rectofan hay una cicatriz Esta cicatriz no se le ve solo en Shinonuma En Call of Duty Black Ops Rectofan usa el mismo modelo de primera persona como el de Hudson en Revit Rectofan taradea cuando consigue el Double Tap Cuando los subtítulos están activados El nombre de Rectofan aparece mal escrito como Rectofan En una escena de King of the Totten, de Xbox 360 y PC En el póster de Ascension A Rectofan se le ve sus teniéndole a Thundergunt También se observa que en el cartel es calvo Pero él tiene cabello durante el juego Rectofan debutó un nuevo traje El traje espacial en Ascension Esto le hizo el primer personaje de Zombies en cambiar su atuendo Ocasionalmente el jugador puede escuchar las voces Acerrando en la cabeza de Rectofan Durante Ascension, Rectofan revela que tenía una hermana A la cual abrumaba con las muñecas Matryoshka Para hacerla llorar Según los radios encontrados en Call of Duty Black Ops Rectofan comenzó a odiar a Maxis y a Samantha Desde que Maxis no produjo masivamente la Wunderwaffe En varios mapas de multijugador y campaña Un libro con su nombre en él puede ser encontrado Rectofan se refiere a las P.E.S. como pies Lo sé, yo tampoco he entendido el último Algunas de sus citas en Transit Implican que extraña a Dempsey, Nicolai y Takeo Como a menudo sus comentarios sobre la vida antes del cambio de cuerpo con Samantha Se vuelan los otros personajes por inexpertos que se comparan con los tres De acuerdo con su carta en Origins Rectofan estaba genuinamente preocupado por Maxis Y finalmente De acuerdo con el easter egg final de Beric A Rectofan le gusta la ensalada Así concluye el tercer capítulo de las curiosidades de Call of Duty Zombies Recuerda que si tienes alguna sugerencia o alguna curiosidad que se me ayude de largo No olvides compartirla con nosotros en los comentarios Espero que les haya gustado Como les me ha gustado hacer este video Nos vemos en el siguiente Y hasta entonces